¿Qué destacarías como virtud principal? Yo creo que saco mucho más de lo que es el grupo, que todos corren, que todos luchan, los cambios se traen y que ayudan, entonces eso me habla de que el equipo internamente está muy fuerte y nada, simplemente preparamos para el martes que tenemos un partido complicado contra el martes. Hola Nacho. Hola, ¿qué estás? Hola Nacho, hoy la disposición táctica del equipo, que hoy nunca se desordenó el grupo, le ganaste la media cancha, prácticamente hoy le gana la partida a Pedro Caixinha, ¿qué es lo que más te deja el contento en el sentido que hoy el grupo trabajó bajo reloj como lo trae? Sí, sí lo vemos, después por ahí por la copa no puedes trabajar como tú quisieras, pero el tiempo que estuve con ellos, sabíamos que era un rival complicado, que tocó de repente muy directo, que teníamos que contrarrestar eso, que en medio campo con jugadores como Matías, como El Oso, como Piojito y Víctor que armamos de repente un rombo por dentro, nos permitía tener una buena posición de la pelota, y después aprovechamos la velocidad de Carlos, ¿no? Carlos nos da esa alternativa tirándolo un poco al costado, con ese centro lantero recargado hacia la izquierda, y mira, los jugadores están sintiendo cómodos y eso es lo que rescató Nicho. ¿Algo más? 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 El equipo está haciendo mucho mejor fuera de casa, lo que no ha podido conseguir en su estadio, sería ese el último, el único detallito que le está faltando en casa, poder hacerlo? Sí, yo creo que sí, mira, y no es de ahora, el torneo anterior también, dejamos de unos puntos en casa que no nos permitió calificar, yo creo que ese es, como tú dices, el arrocito negro que tenemos que cubrir, digo, hemos hecho buenos partidos, Jotrachivas habíamos jugado muy bien, yo creo que el resultado fue medio escandaloso, algo que se ha presentado el partido, ahora el día de Toluca también hicimos buen partido, un equipo también muy complicado, y ahora digo, tengo otro dentro de hecho, es un partido muy complicado que es contra Monterrey, pero esperemos que sigamos mejorando en casa, que yo creo que los equipos cuando queremos calificar en casa no podemos dejar en puntos como lo hacemos también nosotros. Bueno, por favor, más tarde, de cara a los siguientes partidos, ¿qué debe mejorar, Lucas? Todo, amigo, al final, todo, ser más contundentes a la hora de que lleguemos al arco, de ser más compactos, intentar jugar entre 30 y 40 metros, lo más cercano que podamos, saber atacar cuando tenemos que atacar construidamente y cuando tenemos que atacar a través del contraataque o del contragolpe, y digo, siempre uno como entrenador, o sea, si aplaudo a mis jugadores, soy del gran esfuerzo que hacen y del truco que nos llevamos, pero siempre quedas un poco insatisfecho de que algo se tiene que mejorar. ¿Algo más? Profe, ya el Toribio, don Agencia, José Ramón Fernández, ¿cuál es el balance que tiene del partido de hoy y para qué está en el CAXA después de ver el partido realizado el día de hoy en el estadio? Mira, el balance es bueno, dentro del conmigo, de distante estamos bien, hemos sacado puntos importantes, pero ahora tenemos que mejorar en casa, ¿para qué estamos? Para luchar cada partido, intentar lograr meternos entre los ocho primeros lugares, el torneo pasado nos aventamos 15 fechas de las 17 dentro y al final quedamos fuera, y eso, Chau, viene la rebancha y Chau, tenemos que prepararnos, tenemos que correr más de lo que corremos en el torneo anterior. Vamos por un cambio operativo, esto, el torneo, esta semana va a marcar mucho, en esta jornada doble, de dónde queremos llegar. ¿Algo más? Casero, ya me atendió a los puntos, Nacho, te salvo con mucho gusto, felicidades por el triunfo, gracias. ¿Qué opinión te merece esto que surge ahora, que está en el aire, el no descenso, el anular, el ascenso, un CAXA que le sufrió, que llegó precisamente de nuevo a estas nuevas instancias, hay esa posibilidad? ¿Cuál es tu opinión? Si digo lo que pienso me van a... pero son mamadas, pero digo en serio, no puede ser posible que equipos con historia como UDG, como Zacatepec, que arme un estadio tan bonito para regresar al primer ascenso, digo, espero, si me perjudique, pues de modo, pero te lo digo de corazón, no es válido, tanta ilusión de jugadores, porque a mí yo también jugué en el ascenso, mi ilusión de llegar a primera edición siempre fue, tuve la posibilidad de llegar, y pienso que puedes cortar muchos, muchos jugadores buenos, que están peleando por un ascenso, y digo, y franquicias, que gastan, que invierten, y no me sería justo que no hubiera un descenso. A lo más. Gracias.